El Bailando 2023 se encuentra en pleno apogeo, y a medida que se desarrollan los episodios, suceden eventos inesperados que capturan la atención del público. En la antesala de la esperada, Salsa de A3, uno de los segmentos más destacados del concurso, Daniel H.P. experimentó un incidente desafortunado. Cada temporada del Bailando se caracteriza por la anticipación que genera en el público, especialmente en torno a las nuevas secciones que prometen sorprender a todos. En esta ocasión, la Salsa de A3 ha sido uno de los platos fuertes del reality, ya que cuenta con celebridades en cada pareja. Sin embargo, Daniel H.P. no tuvo un ensayo sin problemas. Después de una agotadora sesión de ensayos con Maxi de la Cruz y Camila Lenigro, la actriz compartió su experiencia en una historia de Instagram, donde detalló lo ocurrido. Y estos son los daños colaterales. Pensarías que te lastimarías durante el ensayo, era probable. Podrías pensar que te dieron una patada, también era posible. Pero no, comenzó la H.P. Cerré la puerta del auto y me golpeé la nariz. Lo que me duele, por Dios, exclamó Daniel H.P. mientras mostraba la herida causada por el golpe al salir del automóvil después de finalizar los ensayos. Sin embargo, este contratiempo no desvió la atención de Daniel H.P. y todo indica que estará presente en la Salsa de A3 del Bailando 2023 en los próximos episodios del reality. A pesar de la lesión en la nariz, la determinación de la H.P. la lleva a continuar con su participación en el programa. Y estos son los daños colaterales. Vos decís, te la diste en el ensayo, era probable, te pararon una patada, era probable. No, cerré la puerta del auto y me reventé la nariz. No, no, lo que me duele, por Dios.